chicos bienvenidos a un nuevo vídeo con John Classy y su guía de juego y aquí nos encontramos en Warzone vamos a dar mi opinión con respecto al pase de batalla temporada número 3 de Warzone con Bangual y yo les voy a dar mi humilde opinión con respecto a este pase de batalla porque no vamos a desglosar más del tema el pase de batalla en principio no es nada sorpresa no es una sorpresa porque ya todo el mundo sabe con respecto ya ha desglosado y ya ha visto el pase de batalla incluso yo estoy seguro que hay muchas personas que todavía no han podido descargarlo no han actualizado porque esta actualización ha sido una de las más grandes en los últimos meses que pues para pc fueron más de 90 gigas y para consola 40 y 30 y pico de giga hablando con respecto al pase de batalla es más de lo mismo de Bangual más de lo mismo nada que ver con lo que fue la época de modern warfare que los pases de batalla siempre fueron muy esperados había muchos hay cada temporada ahora en Bangual simple y llanamente se espera que salga para verlo y ya no hay una opinión así concreta dando como pues una afirmación positiva en el 100% de que es un buen contenido o sea el pase de batalla trajo muy buenas cosas muy buenas skin muy buenas armas aquí ahora mismo en Bangual eso no sucede no está sucediendo y no va a suceder porque porque Bangual a nadie le interesa a Bangual nadie le interesa el contenido de Bangual porque es un contenido que no le gusta a la comunidad a mí a mí en lo personal a mí no me gusta para nada que incluso yo pensaba en una época que el contenido de Coldwell no me gustaba y en realidad Coldwell le da mil patadas a lo que es el contenido de Bangual Modern Warfare fue el que más me gustó el uso yo no comencé a jugar desde el principio yo comencé a jugar desde la temporada 5 y nada más pude disfrutar dos temporadas de Modern Warfare que era la 5 y la 6 y fueron muy muy buenas temporadas muy buen contenido muy buen contenido luego entró Coldwell hubo un poco de decepción en la primera y segunda temporada pero ya después de la tercera temporada en adelante hubo muy buen contenido tanto en zombie como en el multijugador para los pases de batalla muy buen contenido pero aquí en Bangual vamos por la tercera temporada y no hay nada que le interese a la comunidad más de lo mismo pero vamos a hablar con respecto a la temporada número 3 y vamos a ver qué es lo que tiene y a ver lo que vale la pena mucho me va a preguntar John si vale la pena comprar el pase de batalla en principio chico comprar un pase de batalla que cuesta 10 dólares siempre va a valer la pena en el sentido de que como tiene mucho contenido aunque el contenido no no sea muy gustoso para el público no le guste pero hay una que otra cosita que vale la pena y tiene un costo más o menos de 10 dólares porque por ejemplo comenzamos aquí en el nivel cero del pase de batalla y tenemos esta skin que este skin se ve muy guapa para mí este skin ha sido una de las mejores skin en todo el trayecto de pase de batalla desde la primera temporada de Bangual incluso en la tienda ha visto muy poquita cosa en la tienda que valen la pena y este skin es un skin que por ejemplo si lo hubiesen puesto en la tienda con un otro proyecto de alma va a costar dos mil cuatrocientos costo en que son 20 dólares entonces para que tú lo compres en un pase de batalla por 10 dólares incluyendo todo el disparate más que trae pues yo digo que simple y llanamente por este skin por este skin que pueden verla acá como la llevo por este skin simple y llanamente vale la pena comprar el pase de batalla ya por eso vale la pena pero más que ahí no hay nada que sirva más que la última skin del pase de batalla pero vamos a echar un vistazo aquí está pues el operador nuevo que salió en la temporada es matión el skin está muy fea un color rojo muy llamativo y las gafas aunque es el mismo operador de esta skin pero aquí tiene una es una variante bastante chula luego tenemos esta variante que para mí es bastante fea no le vamos a echar mucho tema a las armas no la voy a dar un desglose porque ya ustedes la vieron y todos los proyectos todo están feo hay uno que otro que valen la pena pero la mayoría están muy feo este skin también está bastante fea ellos hay dos skins del pase batalla que no se ven tan mal pero que podrían hacer algo mejor aquí tenemos el fusil táctico está en el nivel 15 creo en nivel 15 luego otra variante para wii que la fea también más adelante por acá tenemos proyecto de alma otra variante para para más bat y bastante fea para mí estas skins son muy feas y luego en el nivel 31 tenemos el fusil de asalto 9 ya no lo desbloqueado más adelante la voy a desbloquear lo vas a que en oro le voy a subir el vídeo de cómo sacarle en oro y qué tal en el multijugador y luego uno en él en el battle royal luego por acá tenemos una variante para sigue nori eso no tiene o sea nada que llame la atención eso parece más normal de lo que trae la skin básica del multijugador luego por acá tenemos una variante para polina que esta variante no se ve tan fea pero al tener toda esta parte por acá blanca llama mucho la atención para jugar battle royal para jugar multi pues está pasable pero no para battle royal este proyecto del nivel 55 no se ve tan mal para el fusil de asalto uno de los últimos que salió no se ve tan mal este proyecto ya que no tiene muchos colores y tiene un color base plateado plateado gris opaco se ve bien luego este proyecto para la mp40 también se ve bien parece un proyecto como si fuese ultra pero no lo es un proyecto normal y por acá tenemos una variante para roland luego en el 70 tenemos una variante para solange que si no tuviera lo lente la skin se viera bien si no tuviera los lentes la skin se viera bien pero los lentes ya la dan luego en el 80 tenemos una variante para lo que es lucas en el 85 hay una skin para el fusil de asalto no me acuerdo como se llama creo que es la automata este skin se ve bien que también parece un proyecto como que si fuese a tener el efecto ultra reactivo pero no es un proyecto de leyenda normal que no hace absolutamente nada luego en el 89 también tenemos este cuerpo cuerpo que parece también que sería que tiene como efecto aquí de luz pero tampoco no es culta es un proyecto normal y luego acá tenemos una variante para viatriz esta variante no está tan feo pero es que son skin ella en realidad son fea luego en el 95 tenemos esta variante que también está bonita está bonita esta variante y ya para finalizar en el nivel 100 está la otra skin que vale la pena esta skin no es no es una skin ultra reactiva se llama espíritu ancestral la variante es una variante para daniel el chinito y está épica esto ya por esto eso es una skin que sale en la tienda y va a tener un costo de 2400 con point y ya por esta skin y la número uno la que sale en el nivel cero estas dos skin vale la pena comprar el pase batalla este skin merece mi respeto está así pero todas las otras una cagada este team merece mi respeto parece un samurai ancestral bueno el nombre es espíritu ancestral supongo que es de un samurai pero está muy bonita muy bonita en todos sentidos así que por esas dos skin la primera y la última vale la pena comprar el pase de batalla pero por lo demás más de lo mismo y no vamos a tener nada es sorprendente y en la cuatro ni las cinco ni las seis hasta que salgan moderwall faltó igual son dos por el momento vamos a tener que lidiar con esto y bueno chicos así es así todavía falta bastante tiempo para para watson vamos a tener que lidiar con este contenido durante más o menos cinco o seis meses así que hasta aquí este vídeo espero le haya gustado no olvides suscribirte activar la campanita no vamos a activar con contenido así que déjenlo en los comentarios no olviden seguirme por instagram donde voy a mantener también la noticia y en mi cuenta de twitter así que hasta la próxima chau chau